¿Qué es la saeta? Pero totalmente diferente a la saeta que conocemos hoy día, puesto que la saeta que conocemos hoy día es la saeta flamenca. Dicen que más o menos empezó por 1880, por ahí, y los primeros intérpretes de esa saeta, de la flamenca, pues fueron Enrique Mellizo, en Cádiz, y Manuel Centeno, en Sevilla. Bien, saeta tenemos tres estilos de saeta, fundamentalmente, aunque hay más, pero las tres principales, podríamos decir, son la saeta por seguiría, la saeta por martinete, y la saeta por carcelera. Que, bueno, la carcelera cuentan que eran los cantes, los rezos que le hacían los presos cuando paraban las imágenes en frente de la cárcel, pues ellos asomaban a las rejas y desde ahí le cantaban, y le hacían esas coplas en tonalidad mayor, a diferencia de los otros dos estilos, de la saeta por seguiría y por martinete, que van en modo frígido. Voy a hacer una saeta cortita por martinete. Ay, y los clavos que te clavaron, sin punta, los escogieron. Y los clavos que te clavaron, sin punta, los escogieron, sin punta, los escogieron. Y los clavos que te clavaron, sin punta, los escogieron.